Hola, ¿qué tal? Seguimos con más entrevistas, estamos aquí con uno de los pilotos que se acaba de bajar de la calificación o del entrenamiento. De la calificación, hola, ¿qué tal? Soy Arturo Vázquez, mejor conocido como Arti Vázquez en el medio, aquí en la Turismo Lightos con el coche número 21, un color moradito para que lo puedan ver desde lejos. Perfecto, oye, platícame, ¿cómo está la pista? Fíjate que la pista es un nuevo trazado que nos acaba de llegar, es un trazado que estamos ocupando Fórmula E con una chicana que metió en Noti Auto. La verdad es que es un circuito diferente al que estamos acostumbrados, tiende a ser muy rápido pero peligroso. Las cerradas de las curvas de la chicana están muy apretadas donde nada más va a caber un coche y vamos a querer entrar tres. Oye, vi que entraron muchos carros a calificar. Sí, entramos muchísimos, la verdad es que esto es bueno porque la temporada se viene grande, el campeonato ha crecido, entonces da mucho gusto que lleguen nuevos pilotos, hay nuevos pilotos novatos que, pues bienvenidos y que esperemos divertirnos mucho en esta temporada. Hablando de novatos, ¿qué tiempo tienes tú corriendo? Yo, este ya va a ser mi segundo año y medio, estaría cumpliendo dos años y medio, este ya yo me quito la etiqueta de novato ya en esta categoría y bueno ya corrimos lo que es la Turismo Light 2 y el TC2000 en Endurance el año pasado, en el cual salimos subcampeón en Endurance y octavo lugar de la General en este mismo. Este año es terminar las carreras y tener triunfos. Sí, la verdad es que voy por el campeonato de la Turismo Light y la verdad es que espero que este sea mi último año aquí en NotiAuto para brincar otras categorías como lo puede ser o Supercopa o NASCAR. Oye, ¿quién te patrocina? ¿Te acuerdas de? Claro que sí, aquí tenemos a lo que es JAEA, Servicios Integrales, el patrocinador principal, también tenemos todos los servicios de contabilidad, tenemos a ANSA Fire que es los servicios de protección contra incendios, pastelerías Biancheri, constructoras de Tej, Space Gelato que son helados espaciales y tenemos a Calaveras de Azúcar que es su mejor distribuidor de tenis. Qué bueno, me da gusto porque yo fui piloto y hay que apoyar a los patrocinadores. Claro que sí, siempre hay que tenerles un espacio porque gracias a ellos estamos aquí y pues muy agradecido de que vayan a estar conmigo esta temporada y a donde jalemos pues que vengan conmigo. Bueno, pues te vamos a estar siguiendo a rato la carrera, vamos a decir a lo mejor de las suertes. La carrera va a ser a la 1pm y a la 5pm y esperamos llevarnos un buen podio. Arturo Vázquez, Arti Vázquez en el medio. Perfecto, muchas gracias. Seguimos amigos, no se vaya.